¡Suscríbete al canal! Sobre las nuevas cosas que trae el juego, pero si no lo has hecho, aquí te traigo este video para explicártelo y que te sorprendas. Así que en el video del día de hoy te voy a traer las 10 cosas que Free Fire ha hecho bien en la nueva actualización. Así que no se diga más y vamos con la intro. Como primera novedad que Free Fire hizo bien es cambiar radicalmente la asistencia de puntería en duelo de escuadras. Te lo explico de una forma que puedas entender. Resulta que en duelo de escuadras cuando derribabas a alguien y de inmediato veías al compañero, o sea, al otro enemigo que iba a curarlo o que iba a atacarte, tú rápidamente querías dispararle al enemigo que venía corriendo, ¿no? Pero la asistencia de mira, muy tonta, le apuntaba al enemigo que estaba tumbado, o sea, al enemigo que estaba en el piso. Por más que querías apuntarle al enemigo que venía hacia ti corriendo, no te ayudaba y apuntabas directamente al que estaba en el piso. Entonces, eso era un error demasiado garrafal para duelo de escuadras que yo no me había dado cuenta, pero es verdad, y Garena solucionó eso. Así que Free Fire en el nuevo parche logró mejorar esta pequeña o gran falla e hizo que la asistencia de mira tenga como prioridad al enemigo que está de pie. Luego te encargas del que esté en el piso para darle piso. Así que un aplauso para Garena ya que este pequeño problema a la larga era muy molestoso y yo sé que a ti te pasaba lo mismo que a mí. En resumen, cuando tú le disparabas a alguien y lo tumbabas, venía el compañero a tratar de matarte, pero no podías disparar al compañero porque la mira se iba al enemigo que estaba en el piso. Espero hayas entendido bien. No sé si me expliqué, pero créanme que a mí me pasaba bastante. Como segunda novedad que me gustó bastante, y sé que a ustedes también les gustará, es que arreglaron el famoso truquito de dar a la cabeza. Imagínate, el que te agachabas, apuntabas, te levantabas y disparabas, le dabas directamente a la cabeza, pues lo arreglaron. No es que lo arreglaron por completo para que se vaya, sino que hicieron un pequeño ajuste. Ajustaron el daño de disparo a la cabeza al agacharse y eso permite que el daño de un disparo a la cabeza después de agacharse se reduzca bastante. Me imagino que desde ahora hacer el truquito va a estar un poquito más complicado, pero igual, se lo va a poder hacer, me imagino. Ojalá ya no se lo pueda hacer, pero en caso de que se lo haga, ya no va a ser tan efectivo como lo era antes del parche. Ahora solo debemos esperar si funciona o no. Hace tiempo atrás Free Fire había sacado el planeador de clasificatoria y con eso, pues sacaron muchas formas de cambiar y de aprovechar los bugs que tenía el planeador llegando a lugares que eran inalcanzables con el planeador, valga la redundancia. Pues con la nueva actualización y el nuevo parche, los jugadores que usen el planeador más arriba de 38 metros de altura descenderán mucho más rápido de lo normal. Y con eso, se podrá evitar que viajen demasiado lejos y que lleguen a lugares altos. ¿Recuerdan que había un truquito de tirarte con el planeador y llegabas a Factory? Bueno, me imagino que eso ya no se va a poder hacer, así que esperemos que funcione. Esta novedad me gustó bastante porque la primera vez que salió el modo de juego Rey de las Armas, creó bastantes expectativas, yo quería jugarlo apenas lo nombraron. Una inspiración al juego original Goon Game, que es de Call of Duty, hay que reconocerlo y hay que aceptarlo, es de Call of Duty este modo de juego. Pero así como creó bastante expectativas y bastantes ganas de jugarlo, logró desolucionar a muchos de nosotros. Y el hecho era porque solamente era un modo de juego para una sola persona, o sea, era en solitario. Y creo que hoy en día lo que más queremos jugar es con nuestros amigos y darnos en la madre con nuestros amigos, matarnos entre nosotros. Así que el Rey de las Armas era un juego demasiado increíble, pero lastimosamente era solamente en solitario, no podías jugarlo con tus amigos. Pues Free Fire ahora añadió un toque de 4 vs 4 para que los jugadores ahora puedan asociarse con su escuadra, o sea, sacarse la madre. Así que ya será compatible 4 vs 4 y eso está muy bien por parte de Garena. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esto, la verdad yo no me lo esperé, pero ahora que sé que va a estar, pues lo espero con ansias. El modo cabezotas era un modo de juego bastante popular en sus tiempos, hasta que llegó duelo de escuadras para siempre y muchos dejaron de jugar este modo cabezotas. Pero recuerdo bien que las veces que yo jugaba este modo, cada que me mataban, el volver a llegar al suelo era una eternidad. O sea, bajar del paracaídas hasta el piso se me iba todo el día casi, ya que teníamos que bajar desde el cielo hasta el piso y eso era bastante alto. Ahora imagínate que después de bajar todo eso te mataban apenas caías, otra vez tenías que darte ese paseo desde arriba hasta abajo, entonces eso demoraba bastante y era bastante tedioso. Ibas a pasar solamente en el cielo de tanto que morías, imagínate. Así que Free Fire tuvo la excelente idea de ajustar ciertas cosas en este modo de juego para que así los jugadores puedan unirse más rápido a la batalla que es en el piso, ya no en el cielo, o sea, vas a caer mucho más rápido. Ahora los jugadores tienen la opción de rendirse y de ser desplegados al ser derribados, y se ha reducido la altitud del paracaídas para que los jugadores puedan volver a entrar a la batalla mucho más rápido. Muy buena esa, muy buena. Con esto ya hasta me dieron ganas de probar el nuevo modo cabezotas y caer encima de los techos para bajarme esos camperos. Así que muy bien por parte de Garena. También me gustó bastante el hecho de que este nuevo aniversario vayan a regalar un personaje renacido, y es el famoso Ayato Renacido, el segundo personaje renacido del juego. Porque ya sabemos que la primera fue Misha Renacida, muchas palabras renacidas pero igual, hay que entenderlo. Lo único que tenemos que hacer para ganarnos gratis a este personaje es ingresar al juego el 22 de agosto por su aniversario, y listo. Una manera muy fácil y muy sencilla de conseguir un personaje renacido, ya que Misha era bastante complicada renacerla. Así que muy bien por parte de Garena regalarnos un personaje renacido, ya que voy diciendo bastante esta palabra. La segunda novedad que van a ver a continuación, pues no creo que siempre ocurra, pero sí me parece inteligente por parte de Garena. El hecho de poder tener un líder de repuesto, como quien dice, no hay vulgarmente. Entonces, resulta que en caso de que tu líder esté inactivo por 30 días, automáticamente los miembros del clan podrán votar por un líder interino. Pero eso de líder interino se entiende mejor como un líder de repuesto. Y así, el clan podrá estar activo sin su líder original. Y eso puede suceder en caso de que al líder se le dañe el teléfono, se lo roben, o cualquier otra pendejada de esas. En resumen, si el líder del clan deja estar activo, les llegará una notificación a los miembros del clan para que puedan votar por un nuevo líder. Y el líder elegido tendrá toda la autoridad que tenía el líder original. Ahora digo mucha palabra líder. Y si el líder de repuesto está inactivo por 7 días, pues así mismo será revocado y otra vez llegará una notificación para que tengan que escoger a otro líder. Entonces, dicho mucho las palabras líder, espero hayan entendido. Hablando de clanes, también implementaron una nueva forma de agregar a un compañero al clan. Y se trata de un enlace. No tengo entendido si es un enlace que puedas copiar y enviar a WhatsApp, pero si es eso, va a funcionar demasiado bien. Una manera muy rápida y más sencilla de invitar a alguien al clan. Algo así como lo que se podía hacer en Clash Royale, que invitabas por medio de un enlace a un compañero para que se pueda unir al clan directo, sin tanto papeleo. Así que muy bien por parte de arena y muy práctico también. También como dato extra, es que la mira térmica ahora sí podrá ver a través de las granadas de humo. Ya que me parecía demasiado absurdo que una mira térmica no pueda ver a través de unas granadas de humo. Imagínense el error garrafal que tenía eso. Y como última novedad, tenemos el hecho de que mejoraron el sistema de manejo. No es tan importante como los anteriores, pero ahora sí cuando llegas a un límite máximo de velocidad en tu vehículo, la pantalla se alejará ligeramente hacia atrás para que puedas tener un mejor rango de visión. Y aunque no parezca tan importante, eso sí ayuda bastante al momento de conducir un vehículo. La verdad yo no soy bastante en conducir vehículos porque me gustaba andar a pie ahí, todo chévere. Entonces ahora ya pueden atropellar y ver mucho mejor a la gente de lejos, ¿ah? No hagan eso por favor que andar atropellando a la gente es bastante molestoso. Pero igual ya quedan ustedes muchachos. Así que esas han sido las nuevas novedades de la actualización. Espero les haya gustado el video. No se olviden darle like, compartir esta información valiosa e importante para ustedes con algún amigo. Y no olviden suscribirse muchachos, que los estoy viendo. Al 90% de las personas que ven mi video no están suscritas. Pero no importa, vamos despacio muchachos. Así que no se diga más y nos vemos en un próximo video, en el video de las Lucky Royale de Oro. Así que pónganse pilas, ¿ah? En estos días va a estar. Adiós.